Sin esperarlo en Crunchyroll subieron toda la temporada de esta serie, pues por costumbre esta plataforma sube un capítulo por semana, así ya nos ha dado mucho que analizar y por eso saco antes de lo esperado este segundo video de referencias de Onyx Equinox. Al haber subido los 12 capítulos de la primera temporada obviamente les advierto, como dice un youtuber que analiza películas, si quieren llegar vírgenes a esta serie no sigan viendo el video, ya que se las voy a spoilear toda. Por lo tanto una vez advertidos, analicemos todo el contexto de la serie al haber visto toda su primera temporada. En el primer video de referencia señale varios lugares históricos que en efecto existieron, pero al sacar toda la temporada esos lugares han aumentado, siendo que Oxmal en Yucatán, Daniván o Monte Albán en Oaxaca, Calakmul o también Oxtetún en Campeche, La Camja o Palenque en Chiapas, se le suman en cuanto a lugares de importancia el Tajín en Veracruz y Tenochtitlán. Ahora, conforme la narrativa de la serie, el chamaco Yssel y compañía habrían seguido esta ruta. Primero la aparición de Monte Albán en el primer capítulo de parte de la cora mixteco zapoteca. Luego Oxmal, donde vivía el chamaco Yssel. Lugar del cual después de ser sacrificada a su hermana, este viajaría a Oxtetún o Calakmul, donde encontraría a los gemelos supercampeones anahuacas. De ahí viajarían a Palenque, para después en alguna parte de la selva toparse con Mitekasíhuatl, la cual por fin sabemos su identidad, misma cuyo personaje merecerá un video aparte. Y estando con ella y gracias a que les da un ajolote, el cual tiene las habilidades de teletransportarlos, estos llegan al Tajín. Y del Tajín, siendo nuevamente teletransportados llegan a Monte Albán. Luego, llegarán a alguna parte de la costa para intentar cerrar la última puerta del Mixtlan. Y al final de la serie, si bien no llegan físicamente a ese lugar, refieren que se dirigirán a Tenochtitlán, para buscar apoyo para pelear contra las divinidades. Siendo que todo lo que acontece en la serie, pasa en menos de un periodo lunar de 28 días. Pasando a segundo término la referencia de Tezcatlipoca de que las puertas del inframundo se tienen que cerrar antes del equinoccio. Y como referí en el video previo, las distancias de estos lugares para ser caminadas a pie, si son considerables. Por eso, hicieron uso del ajolote vengador, para que los teletransportara al Tajín y a Monte Albán. Ahora, en cuanto a la época que ocurre esta, se habría dado entre los años de 1502 a 1520 de nuestra era. Ello debido a que en el último capítulo aparece el Weitlatoani Monte Kusoma o Moctezuma Sokoyotzin, quien es visitado por Tezcatlipoca, quien fue el Weitlatoani Mexica durante esos años. Ahora, hablemos de la época de apogeo real de los lugares referidos previamente. Empezando por los más antiguos, los Olmecas, quienes son mencionados en varias partes de la serie. Empezando por los Tezcatlipocas, los cuales supuestamente habrían sido destruidos por estos mismos. La palabra Olmeca se llega a traducir como los habitantes de la tierra de Lule. Sin embargo, se especula que ese nombre se lo dieron los Mexicas. Obviamente, Mexicas y Olmecas jamás se conocieron. Así, si ello es cierto, cómo se llamaban a sí mismos los Olmecas es un dato que quizás nunca descubramos. En cuanto a su periodo de existencia, se llega a especular que los Olmecas habrían florecido alrededor del año 2400 antes de Cristo, en las planices del sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. Por ello, cuando la serie se traslada al Tajín, refieren que en ese lugar ubicado en el actual estado de Veracruz, los Olmecas estuvieron ahí, y pusieron una puerta debajo de la posterior construcción de la ciudad, y que dejaron que la cuidaran los habitantes del Tajín. Continuando con las ciudades tenemos la primera que apareció en la serie, Monte Albán, Daniván, o Montaña Sagrada, Colina del Jaguar, o también llamada Daniveje, o Cerro del Jaguar. La cual se fundó aproximadamente en el año del 500 antes de Cristo, y fue la capital de los zapotecas desde inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. Y la llegada y florecimiento posterior a la zona oaxaqueña de los Mixtecos, entre el 900 a 1521. Continuando con la ciudad donde vivía el Chamacuizel, Uxmal, la tres veces construida. La cual tiene un periodo de ocupación que va del 600 al 900 después de Cristo. Siguiendo con Oshetún, mejor conocida como Calakmul, con un inicio de habitación desde el 551 antes de Cristo hasta el 910 después de Cristo. Otra ciudad maya que aparece es Palenque, o Lancajá, ocupada del 250 al 900 después de Cristo. Continuando con la ciudad del trueno, Tajín. Con una cronología aproximada del 300 al 1200 después de Cristo, pero con una ubicación cronológica principal del 600 al 900. Y finalmente Tenochtitlán. Así, atendiendo esta probable cronología, varias de estas culturas no habrían coexistido entre sí. Pero bueno, sigamos con otros aspectos. En algunos capítulos sueltan las referencias como en cascada, como por ejemplo el capítulo inicial y el penúltimo capítulo. Pero en otros no pasa mucho que digamos, siendo que se enfoca principalmente la trama en el Chamacuizel. Aunque si de repente aparecen flashazos de cosas, personas o lugares, los cuales por sí mismos merecerían videos aparte. Por ejemplo, refiramos el Patoli que aparece en este capítulo en la ciudad de Uxmal, sobre el cual ya hice un video. Patoli que aparece unos segundos cuando Icel es expulsado de Uxmal por tener ojos verdes, señal del inframundo según ellos. En ese mismo capítulo abandonó Uxmal siguiendo un camino. Estos caminos, sobre todo en la zona maya, eran planificados para facilitar el tránsito, Los cuales son llamados Sac B en Maya o caminos blancos, mismos que no solo eran hechos con simple terracería, sino que tenían una planificación y construcción específicas. Caminos que por ejemplo se han encontrado muchos con las nuevas tecnologías, como el mapeo por avión mediante uso de láser. Otro detalle de Uxmal es que en el poblado se aprecia un aplanado de la ciudad de las calles, y no a meras calles de terracería, a diferencia de lo que pasa en muchos pueblos de nuestra época. Aplanado que en efecto ocurría en varios lugares. Por ejemplo en Chichen Itza en su centro ceremonial. Tenochtitlan. O la propia Tenochtitlan. Por citar solo unos ejemplos de conjuntos habitacionales aplanados. Otra referencia importante para la cosmovisión de estos grupos es la llamada Daga que se menciona en el segundo capítulo. La cual sirve para que el chamaco Izzel se sangre y así invoque al jaguar Yaotl, o bien le sirva para matar monstruos a su camino. Objeto que habla y que repita cada rato la palabra sangre, ya que de eso se supone que se alimenta. Daga llamada ahí Ki. Obviamente una daga es una palabra extranjera ajena a la náhuac. Siendo que sus posibles orígenes son diversos, pues va desde el presunto origen galo, dague. Otros señalan que podría ser una palabra latina, daca, que puede traducirse como cuchillo de dacia. O una palabra persa, teg, que es sinónimo de espada. Cuál sea su origen, una daga, si atendemos al concepto genérico que la define, es un arma blanca aplanada con remate agudo. Y si atendemos solo a ese concepto, pues sí, se le podría considerar a ese cuchillo como una daga. Obviamente en estas tierras no se le llamaba así. Y solo poniendo un ejemplo de ello, en uno de los idiomas de estas culturas tenemos la palabra náhuatl tegpatl, cuya traducción es la de pedernal. Siendo que estos tegpatl podrían ser hechos de diversos materiales. Y aunque obviamente la mayoría lo identifica con el sacrificio y la sangre, sus simbolismos no se limitan a un mero objeto para cuchillar como se ve en la serie. Pues por referir solo a algunos de sus simbolismos, tenemos que el pedernal era uno de los 20 signos del cómputo de muchas culturas. Ocupando el lugar 18, dentro de los 20 días de sus meses. Apareciendo en dos ocasiones en el mal llamado calendario azteca, aquí y aquí. También daba nombre a uno de sus años, entre varias culturas, como consta en varios códices. Aparece como lengua de Tlaltecutli, la divinidad de la tierra, en el mejor llamado Quauchicali. Y como lengua, uno de sus simbolismos que se le atribuye es el de la palabra, misma que puede cortar y herir metafóricamente a otros. Como un cuchillo. Por eso aquello de que tenga un ojo para que nos fijemos bien en lo que vamos a decir antes de hablar. Y otros pedernales para ofrendas por ejemplo, tienen cuentas a su alrededor, las cuales representan estrellas, así como un caracol cortado representando a Venus y a Ejecat Quetzalcóatl. Pero bueno, en la serie su única función es la de un arma. La cual evoluciona como un Pokémon al probar sangre haciéndose más grande. Tenemos ahora la referencia de que en esta guerra, las divinidades del inframundo, pelan con las del cielo, los Tezcatlipocas. Así Mictlantecutli destruye Monte Albán y Calakmul para causar miedo y así acaparar la sangre humana. Obviamente estas en la realidad no fueron destruidas por eso, simplemente por el paso del tiempo fueron algunas clausuradas de forma ritual, quemadas y abandonadas, siendo reclamadas sus construcciones por la naturaleza. Otro aspecto de la vida cotidiana son las servidumbres en esa época, la cual nos ponen como ejemplo a los hermanos mexicas, los cuales fueron dados como sirvientes de uno a otro hombre. Siendo quizás el ejemplo más famoso y registrado por las crónicas, la mal afamada Malitzin, quien fue dada junto con otras mujeres como sirvientes a los españoles, para que los siguieran, los atendieran, les dieran de comer y claro, fueran sus mujeres. Así esta práctica de la servidumbre que se llega a referir como esclavitud a veces, misma que incluso podría ser una forma de pago de ciertas deudas, o como una pena por algún delito, en efecto se daba entonces. Continuando con las referencias, mencionemos mitos fundacionales obligados por su importancia a lo largo de la serie. La primera tiene que ver con los dos gemelos mayas que habla el Popol Vuh, Unabhu Eishbalanqe. Estos dos héroes que bajaron al Xibalba o Inframundo Maya para derrotar y matar a los señores que ahí reinaban. Gemelos que salieron victoriosos, convirtiéndose posteriormente en el sol y la luna. Y en la serie refieren ese mito, siendo que uno de los artefactos que les señalaran las puertas del inframundo que deben cerrar, es precisamente una pelota de juego, la cual supuestamente perteneció a los gemelos del Popol Vuh. Claro, aquí aparecen otros dos gemelos que al tocar la pelota transmiten su esencia y así solo la pelota le responderá a ellos. Mito de los gemelos que era muy importante para muchos grupos mayas y de hecho se ha especulado que muchas cuevas y cenotes en la zona maya representaban ese viaje de los gemelos por el inframundo. Otro mito fundacional que tiene que ver más con la zona centro de Mesoamérica es la de las cinco eras y sus soles, siendo que ese relato también aparece en un capítulo de la serie. Este mito de las cinco eras aparece en el Cauchicali, en el círculo central donde vemos el sol del viento, el sol jaguar, el sol del agua, el sol de lluvia y nuestro sol, el sol del movimiento. Sol en el que se supone se desarrolla esta serie, ya que los cuatro soles previos ya habrían pasado. Y quien narra estas cuatro eras previas es Quetzalcóatl cuando es invocado por el Jaguayyaot en Palenque. Que el anencarnar en el cuerpo de Pakal el Grande, el gran gobernador de Palenque, le narra que los monos que ven la selva son los seres humanos que fueron creados en la segunda era, convertidos en monos como castigo a sus desobediencias. También refiere que en la primera era Tezcatlipoca creó la primera humanidad, pero esta fue devorada por jaguares. Y la tercera y cuarta era, donde unos fueron destruidos y ahogados, y otros fueron convertidos en peces. Siendo que Chalchitlipue, la señora de las aguas lloró e inundó la tierra. Siendo acertado lo que ahí refiere Quetzalcóatl, en el sentido de que no recuerde el orden de los castigos, pues la realidad es que al consultar las crónicas, el orden de los soles varía casi de fuente en fuente. Así, el orden que da Quetzalcóatl en la serie coincidirá con algunas fuentes, pero en otras el orden de los soles varía. Y para finalizar este video podemos confirmar la presencia de Quetzalcóatl, Mitecacíhuatl y Tezcatlipoca, apareciendo ya con unas formas que coinciden ya más con los códices que tenemos. Siendo que sus simbolismos específicos y más cosas de ese anime, la referiremos en el siguiente video de esta serie.